Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, César, a todos los amigos que nos miran a través de HCH, a nivel nacional, ya que están en cadena, en fiel sintonía. Acabo de publicar, entrando aquí a Tegucigal, hoy a sesión que nos han convocado para las 3 de la tarde y tenemos reunión de bancada a las 11 de la mañana. He mandado un mensaje porque hemos estado recibiendo comunicación de los nacionalistas de todo el país, preocupados, viendo cómo los que hoy gobiernan, con odio, con sectarismo, con radicalismo, que quieren imponer toda la fuerza y no dialogando, están convocando ellos a los colectivos de Libre para el 25 de enero para ir a intimidar a la oposición política. Y nos dice la gente del partido, nosotros somos gente de paz, gente de diálogo, gente de conciliación y nos va a tocar, me dice la gente del partido nacional, salir a la calle, pero de manera pacífica. La marcha de paz, pedir diálogo, pedir consensos y con la bandera de Honduras y pues va a ser en esos días, por el 25 de enero, nos decía la gente, no podemos nosotros quedar. Que intimiden a nuestros diputados, a nuestro partido, porque está alzando la voz en favor del país. Y así que el mensaje lo estoy enviando, porque me lo ha solicitado la base del partido nacional. Nosotros somos un millón trescientos mil hondureños que queremos lo mejor para Honduras. No queremos más odio, no queremos más división, no queremos más confrontaciones. Y es la oportunidad, Eduardo, de hacerle el llamado a Libre, los que gobiernan, y sobre todo al presidente Zelaya, que es el que coordina este partido y está al mando del poder, que se sienten a dialogar. Esta decisión de la Corte es trascendental y tiene que construirse dialogando. No es a la fuerza. La preocupación de muchos es que van a querer imponer la Corte Suprema como impusieron la directiva, que la directiva está ilegal, es de facto. Fue a la fuerza, patadas, con violencia y sin votos. Y ahí yo miro el doble discurso de Libre, como rechazaban y condenaban las acciones en Brasil esta semana de querer una intentona de tomarte el Congreso. Y ellos hicieron lo mismo en el Congreso Nacional hace un año. Y aquí sí pusieron la directiva, ya esto únicamente fue una intentona. Y aquí sí pusieron a patadas a una directiva ilegal. Y ahí se mira el doble discurso que tienen los de Libre en este país. Ahora, ¿usted cree que el nacionalismo está dispuesto a venir, a manifestarse y a presionar para que respete la democracia del país a Teucigalpa? Eduardo, nosotros hemos estado con los diputados, con los alcaldes, autoridades de partidos, departamentales y municipales, hemos estado recorriendo el país durante todo este año. Y yo les puedo decir que el Partido Nacional, y aprovecho para saludar a todos los nacionalistas del país, están más que vivos, están más que listos, están más que animados y decididos a trabajar para rescatar este país y no perderlo en las manos de estos socialistas. Y ellos son los que me han dicho, Eduardo, no estoy inventando yo con el mensaje de querer convocar. Ellos mismos nos han manifestado nuestras visitas estos últimos días, malas llamadas, que recibimos y reciben los diferentes compañeros alcaldes y diputados, que están listos para salir al momento que se les convoque. Ahora, es importante esta pregunta, César y Carolina, para Tomás Zambrano, diputado. Hoy es once, estamos a catorce días. ¿En qué proceso de negociación, de diálogo, está la estructuración de la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Realmente hay acercamientos, hay números, y nos gustaría saber cuál es la propuesta de ustedes, los nacionalistas, para la elección de una nueva Corte? Porque sabemos que sin los votos nacionalistas, no habría Corte. Bueno, las pláticas hasta el momento no es nada formal. Señor Eduardo, usted conoce en el Congreso cómo se dialoga con los diferentes compañeros diputados, hasta el momento pláticas entre diputados de las diferentes fuerzas en el Congreso durante el ejercicio de las sesiones. Platicamos con los liberales, platicamos con los de Libres, con los de PSH, con Redondo. Ese tipo de pláticas son las que se ha tenido. Nada formal, nada concreto, y nada de sentarse en una mesa las diferentes fuerzas para ver cómo se van a construir los 86 votos. Lo ideal, lo ideal, es que esa integración de la nueva Corte se pudiera apoyar por tres o cuatro fuerzas políticas. Lo mejor para Honduras es que apoyaran a los liberales, apoyaran a PSH, el Libre y nosotros. Eso creo que sería un mensaje contundente para la seguridad jurídica, para el Estado de Derecho y para la democracia, y para esta decisión de elegir la Corte. Espero yo que los que coordinan puedan empezar a sentarse oficialmente en los próximos días, porque ya solo quedan 14. Esperamos que la Junta Asombrinador envíe esa nómina al 23, que nos envíen los mejores hombres y mujeres, y de ahí poder partir quiénes son los que pueden integrar como 15 magistrados. Yo lo que puedo decir, Eduardo, es que es importante empezar a sentarse oficialmente los representantes de la fuerza política ya en estos próximos días. Y mientras tanto, esta convocatoria que está haciendo a los nacionalistas para que alisten sus banderas y defender en las calles la democracia, usted reitera que sería para el 25 de enero, cuando se elijan a los 15 nuevos magistrados, o al menos eso se espera en el Congreso Nacional. Sin embargo, ¿ustedes consideran prudente, tomando en cuenta que también se han anunciado o trasciende que colectivos de Libre estarían en las afueras del Congreso Nacional? ¿Será necesario un enfrentamiento entre el pueblo hondureño mientras ustedes llegan a acuerdos? Bueno, nosotros, nuestro llamamiento es a una acción pacífica, llamado a la paz y llamado a respetar la democracia. Libres, y es un llamado a una acción violenta en el Congreso para ir a intimidar a los diputados. Por eso nosotros enviamos un comunicado, que ustedes les agradezco que nos dan el espacio en el balance, en la que hacemos un llamado a los organismos internacionales para que sean veedores en el Congreso en este proceso del 25 en la elección de la Corte, para que no haya violencia y puedan haber una elección democrática, con votos ahí en el Congreso. Y también hicimos un llamado a la Policía y a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de poner orden en el país, que resguarden el Congreso. Entonces, nuestra marcha no necesariamente, o nuestra acción o nuestra actividad pacífica, no necesariamente tendría que ser en los bajos del Congreso, porque esperamos que la Policía y las Fuerzas Armadas den resguardo a los diputados, para que no intimiden, para que no amenacen y para que no pueda existir algún grave peligro de agresión contra los diputados de oposición. Bueno, entonces, para el 25 no se ha definido el lugar, pero es la convocatoria que ha hecho el Partido Nacional, o que estarían ya haciéndolo oficialmente. Hoy es un llamado por parte del jefe de bancada de este Instituto Político en el Congreso Nacional. Alistar las banderas, salir a defender la democracia en las calles, es lo que nos ha manifestado. Muchas gracias, Tomás Zambrano. Bueno, justo lo mencionábamos hace unos minutos.